Volveré a quererte Yo de esa forma voy a estar a tu lado Volveré a quererte, volveré a quererte Con la misma fuerza, con el mismo afán Si tú me prometes, si tú me prometes Que los desencuentros ya no volverán Volveré a quererte Si tú me lo pides Y no me haces daño Si tú me lo prometes Volveré a quererte Volveré a quererte Con la misma fuerza, con el mismo afán Si tú me prometes Si tú me prometes Que los desencuentros ya no volverán Volveré a quererte Si tú me lo pides Si tú me lo pides Si no me haces daño Si tú me lo prometes Jalalalalalalala Jalalalalalalala Jalalalalalalalalala